¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Sobrevivientes! ¡Tribu, bienvenidos a una nueva prueba! Gracias, Arturo. En esta prueba no competirán por una recompensa material. Es algo muy diferente. A lo que han luchado en otras ocasiones. El día de hoy, los dos ganadores se convertirán en dos capitanes. Y esos dos capitanes podrán elegir a los miembros de la tribu que quieran para enfrentarse contra el otro equipo en la próxima batalla. ¿Quedó claro? ¡Sí! Dugan, ¿cómo has vivido esta nueva época en donde las tribus se unieron? ¿Notas alguna diferencia a lo que era antes? Pues, Arturo, la verdad es muy diferente, pero para mí ha sido un cambio increíble. Cada cambio que ha habido desde que llegué aquí, desde que era amarilla, que me convertí a verde, que nos convertimos en blanco y negro, al parecer para mí siempre ha sido un cambio para bien y todo siempre ha mejorado. Me encanta esta nueva tribu. Hemos hecho un muy buen equipo. Estoy súper contenta. He conectado con cada uno de ellos y nos estamos entendiendo muy bien. Me encanta hoy que Lalo propuso tener nuestro hogar limpio. O sea, porque como que estábamos comiendo mangos, deshaciendo cocos y así, aventándolos por aquí cerca y así. Y la verdad estaba como muy contaminado, lleno de moscas. Las moscas nos despertaban de tanta comida que había alrededor de nosotros. Entonces, Lalo se le ocurrió hacer como un bote de basura orgánico al cual vamos a ir a poner todo ahí porque yo soy también súper asquerosa y me choca ver suciedad y así. Entonces, Lalo. Chido. Gracias, sí, está increíble. Entonces, todo va funcionando muy bien. Estoy contenta. Dugan, me sorprende cómo las mujeres de esta tribu están hablando también de Lalo Urbina. ¿Por qué? ¿Qué tienes, Lalo? ¿Qué está pasando? Pues no sé, Arturo. Igual es una mezcla entre la experiencia y el sex appeal de que me falta un diente. Ahora he generado una muy buena amistad y un muy buen click con todos. ¿Se nota, Lalo, porque cada que hablan de ti les brillan los ojos? ¡Wow! Gracias. En la mañana, Curviselma. Ahora, Dugan, ¿quién falta, Serrat? ¿Tú tienes algo que decir de Lalo Urbina? Lamento decir que a mí no me brillan los ojos por ti, pero es la verdad, aunque sabes que te aprecio mucho. Igual. Y esto es lo que tengo que decir. Te das. Punto. Pues a mí sí me brillan, Lalo. ¿Qué héroe Miguel Ángel? ¿Qué está pasando? La verdad es que Lalo es alguien con mucha experiencia, es un competidor sumamente completo. Entonces, yo creo que todos ahorita estamos tratando de absorber el mayor conocimiento que él tiene y que nos puede dar, que nos puede ayudar a mejorar como persona, a ser humano, y volvernos unos competidores más fuertes. Es alguien realmente listo. Muy bien, Jero. Pude notar cómo te brillaron los ojos cuando hablaste de Lalo Urbina. Miguel Ángel, ¿algo que quieras compartir de Lalo? A mí me nominó el bendito Lalo, ¿no? Y casi me manda ahí a la crucifixión. Pero yo tenía curiosidad de hablar con ese hombre sabio, chango. Yo sabía que tenía ahí algo que aportarme y apenas ya salimos de ese un poco de dolor, de lo que yo sentía que me había hecho y le dije, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué, mi Lalo? Ya me explicó él su estrategia. Hemos platicado, hemos tenido temas profundos, siento que hemos conectado y pues ahorita ya es el Lalo, lo veo como un hermano y como siempre en la tribu hay el viejo sabio que se sienta a contar historias en la fogata, todos sentimos que a final de cuentas es Lalo, ¿no? Sí. Muy bien, pues eres el número siete que habla bien de Lalo. ¿Qué pasó, Curvy? Ahora que lo pienso, se me hace que un día nos hizo un té a todos. A todos. Nos envenenaste. Creo que le puso el diente al té. Algo hiciste el diente. Té de diente de Lalo y por eso andamos todos así. Pero de verdad, de verdad, de verdad, no tienen ni idea lo hermoso y lo bonito que se siente y se los agradezco desde el corazón. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muy bien, muchas gracias, tribu. La competencia continúa. Espero que este momento en el que nos relajamos sirva para que se concentren y no pierdan de vista lo que vinieron a Survivor México. Sobrevivientes, por indicaciones médicas, Alex Irvent sigue sin poder competir y no estará con nosotros en esta batalla. Pongan mucha atención en lo que tendrán que hacer en este nuevo enfrentamiento. Se enfrentarán en grupos de cuatro personas. Tendrán que sortear los obstáculos de la pista a medida que ésta se va reduciendo de carriles para que de los cuatro que entraron al campo de batalla, tres pasen a la siguiente fase y finalmente la última parte de la pista queden solamente dos, de los cuales se va a definir al primer capitán. Tribu, llegó el momento del sorteo. Del uno al cuatro se conformará el primer equipo y del cinco al ocho el segundo equipo. Miguel Ángel, toma una ficha, muéstranos tu número y pásalo con tus compañeros. Miguel Ángel es el cinco. Bernadette, el cuatro. Jero, el ocho. Dugan, el dos. Curviselma, el seis. Serrat, el uno. Melanie, el tres. Y por último, Lalo Urbina con el siete. Para esta nueva prueba, en el primer equipo, Bernadette, Dugan, Serrat y Melanie se enfrentarán para conocer quién será el capitán. Y en el segundo equipo, Lalo Urbina, Jero, Miguel Ángel y Curviselma. De ahí tendremos al segundo capitán. ¿Quedó claro? Sí. A sus posiciones. Bendita el turno son. Muchas gracias por vernos. Si quieres saber más de Survivor, solamente tienes que darle en este clic. Aquí. Y un poquito más. Aquí. O aquí. O aquí.